Música Selva, servita curanderita No sé qué hacer Ay, viñita Toma hierba lisa O morela Y haz tus mates Cela, servita curanderita Estos días de tanto frío Y lluvia Me he resiliado Y tengo todo No sé qué hacer Toma jarabe huito Hecho por tu madrecita Selva, servita Tengo bichos en mi barriguita ¿Qué puedo hacer? Toma, niñita Un vaso de leche Del árbol del ojé Selva, servita A mi papito Le duele el brazo Y también la espalda ¿Qué puede hacer? Frota, niñito Con un poco de aceite Con paiva A tu papito trabajador Selva, servita curanderita Y a mi hermanita Y a mi hermanita Que se ha cortado Con el machete Su dedo ¿Cómo sanarla? Sangre de grado O de grado Debes aplicar Sobre su herida Para curarla Y para protegerme Y la buena suerte Selva, servita ¿Qué tomaré? Tomaré un baño Con curura Es lo mejor Gracias, selva Selvita curanderita Qué suerte tengo Porque tus plantas Alimentan Protegen Y también curan Gracias, selva Selvita curanderita Porque tus plantas Protegen Alimentan Y también curan Gracias, selva Selvita curanderita